Sale el sol Otro brazo no es lo mío Y yo pasando solo tanto frío Estará formando lazos no dormido Y yo anhelando dormir contigo Sale el sol Mis ojeras hinchadas Noche desorbitada Por culpa de tu amor Sale el sol Es la misma tragedia Y tu no la remedias Estarás en otro brazo no es lo mío Y yo pasando pasando solo tanto frío Estará formando lazos no conmigo Y yo anhelando dormir contigo ¡Echo, hey! ¡Aprieta, compay! Sale el sol Mis ojeras hinchadas Noche desorbitada Por culpa de tu amor Cae el sol Cae el sol Es la misma tragedia Y tu no la remedias Porque estarás en otro brazo no es lo mío Y yo pasando pasando solo tanto frío Estará formando lazos no conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Y yo anhelando Dormir contigo Si no vuelves conmigo Mireira Te juro que nunca sale ese sol Voy contigo Te juro o lo más Te juro que nunca sale